Música Reconocida mujer de ciencias, así definió el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, a una de las más destacadas académicas en la historia reciente de nuestro país. La doctora Rutilia Calderón Padilla, a quien la Universidad Nacional Autónoma de Honduras rinde homenaje al haber establecido que el año académico 2024 lleve su nombre. Música La doctora Rutilia Calderón fue una profesional de la medicina graduada en la UNAH, Epidemióloga egresada de la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro, Brasil, y con un doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo Humano Sostenible. Fue profesora en nuestra institución por más de 36 años, rectora interina y vicerectora académica. Su servicio y compromiso por la educación traspasó los muros de la máxima casa de estudios. Fungió como secretaria de Estado en el despacho de Educación, asesora internacional de la OMS OPS en Venezuela y Antillas Holandesas, y miembro del Consejo de Gobierno del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO. La educación es un derecho humano fundamental y el Estado, a través de sus tres órganos de gobierno, tiene la responsabilidad de garantizar, promover, defender ese derecho a la educación. Hoy, la UNAH dedica a su memoria el año académico 2024, resaltando su figura y haciendo eco de su legado. Son importantes para resaltar las figuras que han dejado huella, tanto su vida, su obra, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito nacional. Es así que los años académicos han incluido personajes de nuestra historia patria, desde el siglo XIX. Por ejemplo, el año bicentenario rendimos homenaje a muchas personas que tuvieron que ver con el proceso de independencia. También hemos tenido, por ejemplo, un año académico en honor a José Trinidad Cabañas, que fue coordinado por el Centro Universitario Regional del Centro, y así diferentes personalidades del proceso de independencia, como también el año académico José Cecilio del Valle, cuyas actividades fueron coordinadas por el Centro Universitario del Litoral Pacífico. El hecho de designar los años académicos en honor a prominentes hondureños inició en el año 2008, en base al programa Lo Esencial de la Reforma, cuyos componentes fundamentales son la ética, el fortalecimiento de la identidad nacional, la gestión cultural y la construcción de ciudadanía. Desde entonces, la máxima casa de estudios ha honrado cada año a hombres y mujeres ejemplares. Surgen entonces los años académicos como una manera de contribuir a la formación integral de los estudiantes, es decir, que conozcan los legados que estas personalidades han dejado para la historia patria, como también para la historia de nuestra universidad. Así que es parte de la formación integral de nuestros estudiantes, la celebración de los años académicos, y pues viene de este proceso del programa de Lo Esencial de la Reforma. Los años académicos son propuestos por las distintas unidades y centros regionales de la UNAH a través de la Dirección de Cultura de nuestra institución, y es la Vicerrectoría Académica la encargada de presentarlo ante el Consejo Universitario. Este, como máximo órgano de gobierno, es el responsable de designar el nombre con el que se distinguirá cada año académico. Rutilia Calderón Padilla, académica e investigadora quien aportó de manera generosa e invaluable al quehacer investigativo vinculado a temas de inclusión, al reconocimiento de estudios, a la educación virtual, formación docente y reformas educativas en todos sus niveles. La doctora Calderón es importante su legado, no solamente en términos profesionales, lo que ella hizo por la educación en el país, el compromiso que ella tenía con la educación en general, y particularmente con la educación superior en el país. Creo que ella es un ejemplo de ética, de honradez, de coherencia en su pensamiento y en su acción. Dejó huella a nivel personal en muchos de nosotros que la conocimos, que trabajamos muy cerca de ella. Todos podemos dar testimonio, podemos dar fe de un impacto que haberla conocido y haber trabajado con ella dejó en nuestras vidas. La calidad humana de ella y la forma en que hacía tener un compromiso con el trabajo, con nuestra institución, con la educación pública en el país, creo que es lo más valioso que podemos resaltar de su figura. Como lo hace hoy, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras continuará exaltando personajes que han dejado una profunda huella en Honduras. Y tal y como lo manifestó la propia doctora Rutilia Calderón Padilla, al referirse a los años académicos de la UNAH, se identificará... Hombres y mujeres del país que tuvieron una trayectoria de vida ética, que tuvieron un profundo compromiso para con la identidad del país, que contribuyeron en cualquiera de las manifestaciones culturales y también una trayectoria ciudadana de patriotismo, que es lo que el programa Lo Esencial busca promover en toda la comunidad universitaria y también contribuir a nivel de país. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras de 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 la Universidad Nacional Autónoma de Honduras